La obra está participando en un seminario de Copiapó y una hermana que está hablando sobre el amor de Dios. Y lo hizo tan, en una forma tan delicada, tan bella, casi poética, que me volvía la palabra. Pues que dije, madre mía, que grande es el amor que yo tuve con nosotros. Y que bello, que sublime, que dedicado. Y hubo una frase que está en... Que dice que el Señor tiene grabado la palma de su mano nuestro rompo para la eternidad. Y si yo vivo al cielo, me puedo imaginar la palma de Dios sobrevivida con el nombre de Carlos. Su mirada era la pata sobrevivir. Y yo sento mi corazón que cuando yo le creí mi vida a Jesús, en mis manos, en las palmas de mi mano, se graba el nombre de Dios. Entonces encontré sentido también cuando yo adoro al Señor. Estoy recordando ese pacto de amor, estoy en las palmas del Señor diciendo, mira, en las palmas de mi mano está grabado tu nombre. En las palmas de mi mano está grabado el olvido, palma como palma, en un acto de oración y de reconocimiento que mi vida le pertenece a Dios, que soy propiedad de Él eternamente. Entonces el Señor me inspiró la canción muy bonita y se la voy a enseñar para que la cantemos todos juntos. En la palma de Dios está escrito mi nombre, en la palma de Dios está escrito mi nombre. En la palma de Dios está escrito mi nombre, en la palma de Dios está escrito mi nombre. En la palma de Dios está escrito mi nombre, en la palma de Dios está escrito mi nombre, y en las minas está el nombre de Dios. En la palma de Dios está escrito mi nombre, en la palma de Dios está escrito mi nombre, para que la cantemos todos juntos. Hay unas palmas para ahí. Las vamos a poner un poquito en la caja. Y vamos a entrar. En la palma de Dios está en tu presión. En la palma de Dios está en ti hoy. En la palma de Dios está en ti hoy. En la palma de Dios está en ti hoy. En la palma de Dios está en ti hoy. En la palma de Dios está en ti hoy. En la palma de Dios está en ti hoy. En la palma de Dios está en ti hoy. En la palma de Dios está en ti hoy. En la palma de Dios está en ti hoy. En la palma de Dios está en ti hoy. En la palma de Dios está en ti hoy. En la palma de Dios está en ti hoy. Yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que ha hecho conmigo. Por eso yo levanto mis manos para bendecir el nombre para la que me bendiga. La palabra de Dios es bendito, y conmigo. La palabra de Dios es bendito, y conmigo. La palabra de Dios es bendito, y conmigo. Y en las niñas de que me damos de la piel. Vamos a hablar con el Señor. El Señor es bendito, y conmigo. La palabra de Dios es bendito, y conmigo. Y yo lo escuché para él y me enamoré de esta canción porque era de cuatro veces. Señor, ilumina mi vida Señor, muéstrame el camino que yo espero en ti y no puedo vivir un tiempo sin ti Señor, nuevamente venido pero se vuelve a bendir Señor, volví a callar se resiente mi ser y mi amor es de tu lado quisiera que abieras mi corazón y los llenas de amor Señor, lléname de esperanza y amas creceré mi confianza que estás aquí tan cerca de mí que puedo ser quisiera que abieras mi corazón que abieras mi corazón que abieras mi corazón que abieras mi corazón y que puedo ser feliz que abieras mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias, María! ¡Gracias! 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 Yo no lo he encontrado mucho acerca de mi testimonio de vida. Les contaba que cuando yo estuviera en Europa, me abriqué mucho de los caminos del Señor y... Y ya, afortunadamente, el mirada de Dios estaba puesta sobre mí. Y me sentí como el hijo pródigo, porque le dije al Señor a mí todos mis bienes que yo quería vivir mi vida. Y el Señor me dijo, así, la toma, vete. Y me fui. Viví mucho, pero también sufri mucho. Hasta tal punto que caí en una depresión en la cual no quería despertar. A mí me perdí una depresión que vivía, estando en Alemania. Y conocí en Alemania a una chica que se llama Julia. Que era como mi... La persona que escuchaba, que me daba consejo. Entonces, en mi momento de desesperación, en el reloj, en la lista de contacto, busqué a Julia. Y resulta que tenía una Julia y una Julia. Y el libro, en la parte de la 2, en la que yo estaba buscando. Entonces, dije, bueno, a la sala, ¿qué te hubo? Y me respondió una amiga chilena que vivía en la misma ciudad, que se llama Julia. Y que era comunista y que había participado conmigo, porque yo también me metí en la política. Lejua de las cosas de la guerra. Y ahí conocí a Julia. Y Julia era comunista. ¿Se acuerda? Entonces, le digo a Julia, hola Julia, ¿cómo estás? Bien cantito, así que bueno, ¿qué me llamas? Y yo, en realidad, no le quería decir que el verdadero le llamaba a ti, sino que quería llamar a la otra persona, ¿no? Me dice, le tengo que contar algo. Y le digo, ¿de qué se trata? Es que me pegó a mi vida al Señor. Y yo me quedé de piedra y le dije, Julia, porque si me hubiera, es súper comunista. Y ahora me dice que se ha atrevado a su niño. Y digo, qué bueno. Y yo hacía como doce, catorce años que no participaba de ninguna cosa que tuviera que ver con razón, ni con la comunión, ni con la palabra. Estaba lejos, lejísimo. Más que lejos. Entonces, sentí que de pronto me llegaba una onda de amor a través de Julia. Y eso fue un bien de santo. Entonces, Julia me dice, mira, hoy en mi comunidad vamos a celebrar bien de santo. Si quieres, te vienes conmigo y pasas esta noche para que no estés solo. Y yo, la verdad es que estaba preparado, me dio todo muy de sorpresa. Le dije, bueno, pásame a buscar en el nombre de Juan. Y esto lo cuento a propósito de la canción que dije que el Señor tenía que valorar en su mano de nuestro nombre. Y que el Señor nos escogió por nuestro nombre. Cuando llego a la comunidad, era una comunidad de oración pequeñita, y estaba transformada en su medio rato por rusos. Y había hermanos que dirigían como bien cada día, con su esposa, personas hermosísimas. Y cuando llego a ese lugar, todos me salieron de forma muy mal. A mí no me conocían de para nada. Se nunca había estado ahí en esa comunidad menos de rusos. Nada más hay que ir con rusos ni con su gente. Pero todos los hermanos empiezan a lavar, empiezan a levantar las manos, empiezan a pedir acusión al Espíritu Santo. Y yo dije, esto lo conozco. Yo lo viví. Esa era mi casa antes de dejarme al Señor. Y el Espíritu Santo soplaba, soplaba, y se me empezaba a enviar, y se me empezaba a revisar la piel, y empezaba a sentir la presencia de Dios. En una de esas cajas, el hermano que estaba en la comunidad arriba, me la quitaba, y se daba el lector donde yo estaba. Yo a ese hombre no lo conocía, en absoluto. Ni él tampoco me conocía. Y me tocaba el bobo, y en alemán me dice, Carlos, el Señor quiere que regreses a casa ahora. Se me han doladado las rodillas, me he puesto a llorar como un crío. Y era tan fuerte, brillante, que estaba fiel forma y tan mal. Y el Señor me estaba abriendo todos los ojos, me estaba diciendo, Carlos, yo no lo he olvidado. Yo, el Señor, tu corazón para mí, y yo lo voy a provocar. Entonces, llego a mi casa y me dejo...